Música Música El negro del sabor ¡Mira el momento de la raza prendida! El 16 aniversario de mis amigos Juan Ortega y su grupo Y Fóngori Sonora ¡Mira el momento de la paz! ¡Mira el momento de la paz! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.